¡Suscríbete al canal! No ha venido ni la gente. ¿Han pintado ahí felicidades Ramón? No está la gente. Si no están ni los compañeros operados de cámara mía. Está la cámara... Buenas tardes, señor García. Suto, muete. Póngase cómodo. Todas las tardes usted nos entretiene y hoy vamos a intentar entretenerle a usted. Por cierto, ¡feliz cumpleaños, Ramón! ¡Pero bueno! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, siento en fe! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Hombre, mi equipo, mis invitados! ¡Por favor, por favor, sentaros, sentaros! ¡Hala, pasada! ¡Hala! ¡Vamos a que despida gente! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, gracias! ¡Gracias, gente! ¡Pasa, pero bueno, Patricia! ¡Felicidades, ¿cómo te íbamos a dejar aquí solos? ¡Daros por besado, daros por besado! ¿Pero qué trae aquí? ¡Dios mío! ¡Ese me es el regalo, el regalo de mi compañía para Ramón García! ¡Es un chico, es un chico excelente! ¡Mira cómo ha traído! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, qué pensabas! ¡A la Julia, ay! ¡Y a Fonsete! ¡Pensabas que te íbamos a dejar solo tal día como hoy! ¡Cómo que me ha asustado entrar y no había nadie! Oye, vamos a hacer un repaso. Se nos ha olvidado a la gente. ¿Cómo se nos va a olvidar si llevamos toda la semana recordándolo? Vamos a dejarla aquí. Bueno, vamos a recordar, 28 de noviembre, pero de 1961. Vamos a viajar a 1961 y nos ponemos en situación. Sí, sí, compañeros de realización. Es verdad, vivíamos en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Pues ese 28 de noviembre era martes. Sí, me acuerdo, eso me acuerdo. Sí, 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 a las 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana, Ignacio. Y en Castilla-La Mancha hacía una temperatura de 10 grados, esa era la media. Y luego en las portadas recogía muchas noticias. Aquí en la región se hablaba...